Y otra nueva estafa y si van a aparecer más y más estafas porque vamos esto es como las enfermedades de repente surge una y empiezan a contagiarse muchas personas por lo regular jóvenes que no saben todo esto de internet simplemente pues navegan y demás y suponen que hay empresas que están regalando el dinero no funciona así no regala nadie el dinero es más nadie está buscando tu beneficio están buscando su propio beneficio. A veces están cubriendo algunas de tus necesidades pero eso no significa que estén regalando tu dinero siempre van a venderte algo todos tienen un fin todos así que esto grábatelo muy bien me dice una persona dentro de uno de los vídeos que tengo y por cierto suscríbete a este canal para que estés enterado de todas estas estafas y también de cómo ganar dinero en internet de forma legal de esta que investigará esta jeep de g. Que nombres sigo insistiendo que nombres y si hay bastantes vídeos ya de promotores obviamente animándote a entrar para que pierdas tu dinero de uno de ellos precisamente me fui a la página y aquí lo reconocen como administrador ahorita vamos con los administradores. Recuérdalo bien hay promotores hay promotores aquí lo reconocen como administrador entonces vamos a vamos a ver pero mientras esa es la página una página muy mal hecha igualita que todas las estafas acaba de caerse hace un par de días esta de AQR y es igualita fíjate esta para todo que supuestamente para bajar la aplicación y no sé qué tanto que no funciona pero bueno ahí está. Bajar la aplicación igualita 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 ya ni siquiera están gastando dinero estos estos de la mafia para crear nuevas plantillas es igualita vamos al al de quién es al hubis y nos damos cuenta que la compraron en enero de este año la compraron. Es decir lleva dos meses no podemos decir que va a durar dos tres meses ya les he mencionado lo sigo mencionando que se van a objetivos económicos es decir cuando consiguen por poner un número 10 mil dólares se van no es por tiempo pueden durar 15 días dos días tres días tres meses seis meses en cuanto consiguen su objetivo económico se van. Y es lo que están buscando todas estas así que no te confíes con que esta ya duró y no sé qué tanto no no es así y tiene por cierto a la dirección de muchas otras que han sido estafas. Esta está de Arizona del 2055 e Warner así que ten mucho cuidado es una estafa ni siquiera hay que dudarlo es una estafa así que. Ten bastante cuidado y precisamente el reconocimiento que le dan de administrador lo más probable es que tenga su grupo de telegram de whatsapp de facebook incluso ya los administradores los está contratando directamente el grupo delictivo para que atraigan a la mayor cantidad de personas. buscan prestan hombres buscan administradores. Antes buscaban influencias ahora ya no les sale más relitual buscar promotores los promotores antes llegaban solos pero ahora tengo mis dudas que también lo se esté contratando ya. este grupo delictivo porque son los mismos los mismos que están promocionando una estafa después promocionan otra y así entonces ya tengo mis dudas es promotores ganan o ganaban dinero con cada referido así que por eso les interesa tener la mayor cantidad de personas todos ellos crean una pirámide y van en búsqueda de personas con dinero de estos pichones entonces debes de tener mucho cuidado van tras de tu dinero no es algo legal esto y vamos déjame en los comentarios los que opinas déjame en los comentarios también si sabes de más estafas y también hablando de comentarios van a llegar varios administradores por acá promotores y demás como siempre llegan a decir que es verdadera y a pelearse porque si yo estoy diciendo una mentira puedes darte cuenta hay más vídeos en todos he tenido razón y voy a seguir teniendo razón con estas estafas así que suscríbete y además recomienda estos vídeos para que más y más personas estén enteradas y por supuesto nos evitemos estas estafas y 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